¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! Es una tendencia, digamos, a lavar los gobiernos bolivarianos y cubanos. El presidente de Rodríguez Zapatero, que es uno de los enviados especiales para el diálogo con la oposición y la oposición en el gobierno, ¿en qué lado está de los dos? Yo no me situaría en ese hemisferio, o González o Zapatero. ¿En el diálogo o en el de la dureza? Pues hay que mantener el diálogo por encima de todo. Los problemas políticos hay que resolverlos dialogando y también teniendo posiciones firmes. Pero el presidente Zapatero ha hecho un trabajo interesante, que ha conseguido la liberación de muchos presos políticos. Y el gobierno tendrá su propia posición, que no será necesariamente ni la del señor González ni la del señor Zapatero. La posición del presidente Zapatero en su tarea de mediación es estrictamente personal. El presidente Zapatero ha conseguido la liberación de varios, muchos presos políticos. Su tarea es algo que corresponde a su iniciativa personal, que el gobierno respeta, reconoce los resultados que ha obtenido. Otro expresidente del gobierno español, el señor González, Felipe González, también ha participado en las mediaciones en Venezuela. Es obvio que desde una perspectiva diferente, en la medida en que tanto la una como la otra puedan contribuir a la liberación de presos y a relajar las circunstancias que propicien un mejor diálogo, nos parecerá muy bien. Pero la posición del gobierno español no es la de sus antiguos presidentes de gobierno. ¿Ustedes creen que el embajador de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, de cualquier país democrático, se hubiera quedado tranquilamente sentado en silencio escuchando que en su país hay presos políticos, no se respetan los derechos humanos y un montón de lindezas que hemos oído demasiadas veces? No. Le han encargado la tarea de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y creo que va a acompañar a los reyes a Estados Unidos y se verá con Donald Trump, que ha sido noticia este fin de semana por la reunión del G7. ¿Qué opinión tiene nuestro nuevo ministro de Exteriores de Donald Trump? Me han dicho que un ministro de Exteriores tiene que ser diplomático y no decir todo lo que piensa. Y decir la verdad también supongo que le habrán dicho, ¿no? ¿De lo que piensa? Cuando toque. El señor Trump es el presidente electo de Estados Unidos. Es evidente que una visita de Estado de estas características con el Rey es algo muy importante para la diplomacia española. Y espero que tratemos los asuntos que más nos conciernen, que son muchos, no solamente como España, sino como parte de la Unión Europea y como un país que tiene una enorme influencia en América Latina. Me preguntaba por Trump por el tema de la... Normalmente incluir una visita al Rey. Otro de los países que ha sido noticia, iba a decir en el último año, pero desde hace varios años en nuestro país, es Venezuela. Y le va a tocar también lidiar con ese asunto. Parece que en el PSOE hay como dos almas con el asunto de Venezuela. El alma Felipe González más dura, el alma dialogante de Rodríguez Zapatero, que es uno de los enviados especiales para el diálogo con la oposición y la oposición en el gobierno. Borrell, ¿en qué lado está de los dos? Yo no me situaría en ese hemisferio, González o Zapatero. ¿En el diálogo o en el de la dureza? Pues hay que mantener el diálogo por encima de todo. Los problemas políticos hay que resolverlos dialogando y también teniendo posiciones firmes. Pero el presidente Zapatero ha hecho un trabajo interesante, que ha conseguido la liberación de muchos presos políticos. Y el gobierno tendrá su propia oposición, que no será necesariamente ni la del señor González ni la del señor Zapatero. ¿Pero le parece que el trabajo que está haciendo Zapatero no es criticable? Lo digo porque algunos en los entornos... Cuando uno se pone a mediar, siempre le critican, de un lado y del otro. A propósito del G7 y la oposición de Rusia, un nombramiento que tiene que hacer Pedro Sánchez, uno de los cargos importantes en seguridad nacional, el coronel Baños. No sé si a usted le ha pedido opinión Pedro Sánchez y ese nombramiento se va a producir. Hay quien dice, es que es muy cercano a las tesis rusas. ¿Usted qué opinión tiene y qué le recomienda, si es que nos lo puede contar a Pedro Sánchez sobre ese nombramiento? No sé si se va a producir y emití mi opinión, pero eso forma parte del secreto del sumario. En los que la razón es barrida por la pasión. La peor de todas es la pasión nacionalista. Religión laica, herencia lamentable del peor romanticismo. El nacionalismo ha llenado la historia de Europa y del mundo y de España de guerras, de sangre y de cadáveres. No más fronteras. Esta bandera representa la supresión de las fronteras. ¿Qué son las fronteras? Las fronteras son las cicatrices que la historia ha dejado sobre la piel de la tierra. Las fronteras grabadas a sangre y fuego. No levantemos más, porque bastante dolor hemos tenido que soportar para construirlas. ¿Ustedes creen que el embajador de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, de cualquier país democrático se hubiera quedado tranquilamente sentado en silencio escuchando que en su país hay presos políticos, no se respetan los derechos humanos y un montón de lindezas que hemos oído demasiadas veces? No. A mí me ha cabido el honor de acompañar a sus majestades los reyes, a su viaje a Estados Unidos, lo que me ha permitido reivindicar y dar mayor visibilidad a la herencia hispánica en aquel país y créanme que he vuelto impresionado. También hemos sido testigos en los últimos días, meses, de un deterioro de la imagen exterior de España. Este ministerio se siente muy orgulloso de defender el concepto de lo hispano. Ayer fue 4 de julio. Sí, señor. ¿Qué tal las relaciones de España-Estados Unidos? Pues acabamos de volver de Estados Unidos, el rey acaba de volver de Estados Unidos y yo he tenido el honor de acompañarle en este viaje. He podido, si quiere que lo diga sinceramente, sentirme como ciudadano español muy orgulloso de nuestro jefe del Estado. Como miembros que somos del Centro de Diálogo de Viena y copatrocinador, poco trabalenguas, de la Alianza de Civilizaciones. Venezuela. Venezuela, no sé por qué se ha dicho aquí que España había votado en contra de las sanciones de Venezuela, porque en el último Consejo de Asuntos Exteriores y el primero al que he tenido la oportunidad de participar, se aprobaron nuevas sanciones contra un grupo de dirigentes venezolanos que fueron el resultado de iniciativas en las que participó España y que España apoyó. No sé ya qué portavoz es el que me ha reprochado que no hubiéramos apoyado las sanciones contra Venezuela, pero debo decirle que está mal informado, porque sí, las hemos apoyado y eso tampoco ha sido, como le diría yo, pacífico, en la medida en que hay distintas opiniones sobre la eficacia de estas sanciones. Y ayer mismo de instrucciones para que nos uniéramos a la propuesta del Grupo de Lima que ha efectuado un comunicado apoyando las resoluciones de las Naciones Unidas con respecto a la situación en Venezuela. Y a ese manifiesto del Grupo de Lima nos hemos sumado todos los países europeos, España también, con la creo excepción de Grecia y Portugal, o la de Grecia. De manera que se me puede reprochar o una cosa o la contraria, pero las dos cosas a la vez no. Nuestra posición es la que es, la que ha sido. Y eso no quita para que yo tenga la responsabilidad política y ética de analizar cuál es el impacto que estas sanciones tienen sobre los acontecimientos en Venezuela. Las sanciones, depende a quién se sancione y cómo se apliquen y cuáles sean sus consecuencias y cómo contribuyan a resolver el problema, es algo que tenemos que estudiar. Y lo vamos a hacer, no en solitario, en colaboración con todos los demás países europeos. Tenemos una larga experiencia de las sanciones que se han aplicado en determinados países y cuyo resultado no ha sido satisfactorio. Pero hasta el momento España se ha seguido o ha estado o ha impulsado incluso una política que incluía esas sanciones que alguien me ha reprochado que no hayamos apoyado. La posición del presidente Zapatero en su tarea de mediación es estrictamente personal. El presidente Zapatero ha conseguido la liberación de varios, muchos presos políticos. Su tarea es algo que corresponde a su iniciativa personal, que el gobierno respeta, reconoce los resultados que ha obtenido. Otro expresidente del gobierno español, el señor González, Felipe González, también ha participado en las mediaciones en Venezuela. Es obvio que desde una perspectiva diferente, en la medida en que tanto la una como la otra puedan contribuir a la liberación de presos y a relajar las circunstancias que propicien un mejor diálogo, nos parecerá muy bien. Pero la posición del gobierno español no es la de sus antiguos presidentes de gobierno. Es la de este gobierno español, de su actual presidente y de su actual ministro. Volveremos a tratar de Venezuela. Es un tema que ocupará un espacio muy importante en nuestra agenda. Pero por el momento, la posición que hemos adoptado es la que les he dicho. Y por favor, no tergiversen ustedes las cosas. En materia de Venezuela, España, ayer mismo se sumó a una resolución del Grupo de Lima que ponía de manifiesto lo que saben que es la posición de la Unión Europea, que es la consideración negativa del proceso electoral que acaba de tener lugar como consecuencia de los informes que sobre el mismo han hecho observadores de las Naciones Unidas. La posición sobre el Sahara Occidental es que yo, honestamente, no sé a qué se referían. Y lo han asociado con el diplocat, con la hispanofobia y el pancatalanismo. Soy incapaz de encontrar las relaciones causales que ligan estos distintos conceptos. Pero tengan la seguridad de que este ministerio se siente muy orgulloso de defender el concepto de lo hispano. Es más, yo creo que los españoles deberíamos conocer mejor lo que hicimos en Hispanoamérica y en América que hoy llamamos del norte, en Estados Unidos. Lo que sí le puedo decir es lo que ha hecho el gobierno. Bueno, una cosa es el grupo parlamentario, otra cosa es el gobierno. En las instancias internacionales en las que yo represento a España, el gobierno español ha votado a favor de estas sanciones. Y como usted dice, no son sanciones, y lo dice con razón, no son sanciones que vayan con carácter general contra la economía y la sociedad venezolana, sino que apuntan a personas concretas. Y las hemos votado precisamente por eso. No sé qué hubiéramos hecho si nos hubieran planteado bloqueos genéricos en un país que ya está bastante bloqueado por sí mismo, como para añadir sufrimiento a su población. Pero fíjese, al haber apoyado estas sanciones, el haber ayer mismo autorizado que nos sumáramos a esa declaración del grupo de Lima, no excluye lo que he dicho, y creo que si me permite voy a aclarar, que es que este gobierno va a poner como en todo el énfasis en el diálogo y la cooperación. Además de establecer sanciones, cuando acordemos que se han producido procesos electorales que no han sido lo suficientes, acorde con la transparencia exigida, sancionaremos y sancionaremos a las personas responsables. Pero no vamos a dejar de perder ninguna ocasión para que, además de eso, facilitemos el diálogo entre las fuerzas políticas en Venezuela. Y en ese sentido es, creo, que se desarrolla la actividad de personas individuales, a título personal, que han tenido en el pasado responsabilidades importantes en la política española, pero que ahora lo hacen de una forma estrictamente personal y que no compromete sino a ellos. Y también le puedo asegurar que en la búsqueda de estas soluciones nos vamos a coordinar estrechamente con nuestros socios internacionales, en particular con los países de la región y con el resto de los países europeos. Yo recuerdo cuando se discutía en el Parlamento Europeo las sanciones contra Cuba, que fueron objeto de vivos debates tanto en Europa como en España. Y, bueno, debemos reconocer que los países que estaban en aquel momento más a favor de seguir aplicando sanciones a Cuba eran aquellos que seguramente hubieran tenido dificultades para ponerla en el mapa, para saber exactamente dónde estaban. Porque estaban tan en el este de Europa que su actitud hacia Cuba no parecía estar motivada por un conocimiento fetén, digamos, de cuál era la realidad de ese país. Mientras que, en cambio, España propició una apertura que seguramente fue positiva, porque catalizó parte de la apertura que se está produciendo en ese país. No me tomen mis palabras como diciendo voy a cambiar radicalmente de política, pero nunca dejaré de propiciar el diálogo y la cooperación para intentar resolver cualquier crisis política, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Todos los pueblos modernos o atrasados viven en su historia momentos en los que la razón es barrida por la pasión. La peor de todas, la que ha causado más estragos en la historia, es la pasión nacionalista. Religión laica, herencia lamentable del peor romanticismo, el nacionalismo ha llenado la historia de Europa y del mundo y de España de guerras, de sangre y de cadáveres. Desde hace algún tiempo, el nacionalismo viene causando estragos también en Cataluña. Para eso estamos aquí, para pararlo. Para eso han salido miles y miles de catalanes de sus casas en esta mañana. No más fronteras, esta bandera representa la supresión de las fronteras. ¿Qué son las fronteras? Las fronteras son las cicatrices que la historia ha dejado sobre la piel de la tierra. Las fronteras son las cicatrices que la historia ha dejado grabadas en la piel de la tierra, grabadas a sangre y fuego. No levantemos más, porque bastante dolor hemos tenido que soportar para construirlas. Gracias. Pues con esas palabras de no más fronteras, porque esas son las heridas que se han levantado a sangre y fuego, no más fronteras termina esta intervención entusiasta y emotiva de Josep Burrell. Dos condiciones previas y fundamentales para abordar cualquier diálogo sincero, abierto, democrático y sin esas cortapisas, que es que nos respetemos mutuamente, por tanto que se produzca ese respeto al otro y también que se respeten las reglas del juego. Se ha comunicado a todos los embajadores cuáles fueron las palabras que pronunció el embajador Morenés para señalarles que en cualquier otra ocasión en la que se produzca una circunstancia parecida reaccionen exactamente de la misma manera. ¿Ustedes creen que el embajador de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, de cualquier país democrático se hubiera quedado tranquilamente sentado en silencio escuchando que en su país hay presos políticos, no se respetan los derechos humanos y un montón de lindezas? Muy buenos días. Acaban de escuchar las dos caras que tiene el gobierno para el independentismo. Batete y Burrell ejercen en el mismo día de Mr. Jekyll y de Dr. Hyde, o si lo prefieren, de poli bueno y de poli malo. Primero, la ministra de Política Territorial abre la mano para que el lunes, en la reunión entre Sanchez y Torra, se pueda hablar de todo, también de autodeterminación. Era el peaje que pedían Esquerra y el PDeCAT para desenquistar la renovación de radiotelevisión española. Pero al mismo tiempo, el titular de Exteriores cerraba el puño y ordenaba, ya lo han escuchado a todos los embajadores, a que defiendan España ante cualquier ataque de los independentistas como hizo Morenés en Washington. Mientras tanto, Torra recibía a los políticos presos en las cárceles y aplicaba el mismo comentario que está aplicando el PSOE. El acercamiento dice, no es una concesión política, no forma parte de la negociación. L'acostament es una obligación legal, no es cap concesión política. Aquest trasllad no es cap gest político y, en cap caso, no forma parte de una negociación. No deixaremos de trabajar ni un minuto ni un segundo para conseguir la plena libertad de los presos y las presas políticas y, insisto, en la anulación de su causa. Avui es el día de l'apropament, pero no el del retorno a casa. A prop no vol dir libertad ni justicia completa. En este tiempo de espejo público abriremos también un debate sobre el hígado supuestamente falso de Avidal. Ya saben que la investigación se cerró, pero ahora es la Organización Nacional de Transplantes la que pretende investigar, saber qué ha pasado. A mí me ha cabido el honor de acompañar a sus majestades los reyes, a su viaje a Estados Unidos, lo que me ha permitido reivindicar y dar mayor visibilidad a la herencia hispánica en aquel país y créanme que he vuelto impresionado por la extensión y la profundidad de la huella hispana en el desarrollo de los Estados Unidos. Una gesta desconocida. Estoy seguro que en las escuelas francesas, si se pregunta quién es Lafayette, todo el mundo lo sabe. Si preguntamos quién es Bernardo de Galvez de las escuelas españolas, difícilmente encontraríamos a alguien que reconociera en ese nombre al vencedor de Baton Rouge o Peña Escola, ciudadano honorífico de los Estados Unidos. El propio presidente Kennedy dijo que la contribución de España a la independencia de Estados Unidos era una gesta extraordinaria y desconocida. Durante este viaje tuvimos ocasión de tener una entrevista con el presidente Trump y pasar en revista los grandes temas de la agenda bilateral e internacional y también tuvimos ocasión de hacerle saber nuestra visión acerca del necesario reenforzamiento de los vínculos euroatlánticos, hoy también cuestionados, a la sociedad internacional. También hemos sido testigos en los últimos días, meses, de un deterioro de la imagen exterior de España que se ha presentado como una especie de revival del franquismo acusándola de ser un país donde no se respetan los derechos y las libertades, donde el sistema judicial no es independiente, trayendo ecos de épocas afortunadamente superadas. Trataremos también de dar respuesta de forma firme, sosegada y constante a estas críticas que ningún gobierno ha hecho suyas, pero que han tenido un cierto eco en determinados sectores de la opinión pública y círculos de influencia sociales y académicos internacionales. Para señalarles que en cualquier otra ocasión en la que se produzca una circunstancia parecida, reaccionen exactamente de la misma manera. Pero no hace falta que lo aplaudan, porque esto es del comportamiento normal que se espera de un embajador. ¿Ustedes creen que el embajador de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, de cualquier país democrático, se hubiera quedado tranquilamente sentado en silencio escuchando que en su país hay presos políticos, no se respetan los derechos humanos y un montón de lindezas que hemos oído demasiadas veces? No. Un embajador se levanta, pide la palabra y educada y cortésmente dice que aquello no es cierto y remite a información contrastable, objetivable, de organismos internacionales que analizan cómo funcionan nuestras instituciones en comparación con cómo funcionan las de otros países, hacen un ranking constatable que se puede consultar online para quien desee conocerlas, la Intelligence Unit de Economist, por ejemplo, y allí verán ustedes que la calidad del sistema judicial y de las instituciones de la democracia española están calificadas bastante por encima de la de países que nos dan lecciones, como por ejemplo Bélgica. De manera que este es un incidente que no debería ya gastar más tiempo. Este ministerio se siente muy orgulloso de defender el concepto de lo hispano. Es más, yo creo que los españoles deberíamos conocer mejor lo que hicimos en Hispanoamérica y en América que hoy llamamos del norte, en Estados Unidos. Jefes y exjefes de Estado, mandatarios y líderes de todo el mundo y varios premios Nobel se reunieron ayer en Madrid en la primera cumbre sobre economía circular e innovación tecnológica. Con alguno de ellos entrevistó el rey, desde Obama al presidente colombiano. El encuentro de Felipe VI con el expresidente norteamericano se ha producido esta mañana y ha sido de carácter privado. El rey ha acompañado a Obama en una visita al Museo de Arte Reina Sofía. Paradas especiales ante las obras de Dalí y Picasso y sobre todo ante el Guernica. Sobre esta obra el monarca le ha regalado un libro dedicado. A lo largo de la visita se ha podido constatar la proximidad y cercanía personal que les une. Estas fotos son prácticamente el único testigo gráfico de la visita de Obama a España, especialmente escrupuloso con la difusión de imágenes de sus actos. El otro las instantáneas de su reunión con el presidente del gobierno calificada en Moncloa de muy cordial. En la cumbre circular sin imágenes Obama defendió los acuerdos de París sobre el cambio climático. Solo tenemos 20 o 30 años, dijo, para poder aplicar nuevos modelos de energía antes de que llegue el calentamiento global. Lamento la falta de interés de Trump en la lucha contra el cambio climático. En breve los Obama volverán a España para pasar unos días de vacaciones. Así se despidió Obama hace dos años y tal y como dijo ha regresado, ahora para participar en una cumbre de innovación, entonces en su gira de despedida como presidente de los Estados Unidos. Entonces, al igual que ahora, la imagen más esperada fue la de su encuentro con el rey. La buena sintonía entre ambos llena de gestos. Obama acortó el viaje por los disturbios de Dallas, pero mantuvo su encuentro con el rey. Estoy muy feliz de acogeros en nombre del pueblo español. Un viaje que reforzó el perfil institucional del rey en la base derrota, Obama agradeció el esfuerzo de los aliados y además... Ahora, dos años después, ha regresado para participar en una cita de líderes mundiales sobre economía circular, encuentro al que asistió también el presidente de Colombia. Iván Duque fue recibido en Zarzuela por el rey en su primera visita al extranjero tras su reciente elección. A su toma de posesión asistirá en agosto el rey Juan Carlos. Encuentro cordial y con saludos de expresidentes como Uribe o Pastrana. La nueva fiscal general del Estado prometió el martes en Zarzuela su cargo ante el rey. Tras su nombramiento, María José Segarra aseguró que se someterá a los principios de legalidad, autonomía e igualdad ante la ley. A las cinco de la tarde del martes y ante el jefe del Estado y los presidentes del gobierno y del Consejo General del Poder Judicial y con la ministra de Justicia como notaria. Vengo en nombrar fiscal general del Estado a doña María José Segarra Crespo. La nueva fiscal general del Estado prometió su cargo sin más elementos sobre la mesa que la Constitución. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de fiscal general del Estado con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Y la defensa de la Constitución y la ley será un principio que guiará el mandato de esta destacada miembro de la Unión Progresista de Fiscales. Así lo dijo Segarra, nada más ser nombrada legalidad, autonomía e igualdad ante la ley. Con 30 años de fiscal, los 12 últimos como fiscal jefe de Sevilla obtuvo la idoneidad del Consejo General del Poder Judicial y compareció ante la Comisión de Justicia del Congreso donde habló del desafío independentista en Cataluña. En la España del siglo XXI nadie es perseguido por sus ideas, sino en su caso por la comisión de presuntos actos delictivos. Por tanto, ratifico que en la España de hoy no podemos hablar de presos políticos. La ley nos vincula a todos. Sin ley no hay democracia. Desde el mundo del derecho, el rey recibió el apoyo del Colegio de Abogados de Madrid en un mensaje de desagravio ante las afrentas sufridas por desempeñar fielmente sus funciones, defender la Constitución y la ley. El rey recibió en Zarzuela a los abogados madrileños que le dieron su claro y expreso apoyo por su visión e impulso compartido para mantener una Cataluña de todos y para todos y por su promoción de forma constante y enriquecedora de su lengua, cultura e instituciones, esencia de su autogobierno. Al seu compromiso. Unos años, Italia. El problema es un problema profundo, estructural, grave, de desequilibrio demográfico, económico y social entre África y Europa. Es un problema que tiene sus raíces en el cambio climático, que está desertificando una parte muy importante del subsahel y quitando a la gente la posibilidad de vivir en su tierra. Y es un problema cultural, donde la mujer no se ha emancipado, no se ha incorporado al mercado laboral, sigue teniendo seis y siete hijos en media. Y naturalmente eso provoca una explosión demográfica por una parte y una incapacidad de vivir en su tierra por otra. Europa tiene un atractivo magnético para las poblaciones africanas. Y ese desequilibrio no va a hacer sino crecer. Y si no ponemos o intentamos poner remedio, pero en las causas profundas, no solamente preocuparnos por dónde van los últimos 60 que han llegado y todo el mundo saliendo en la foto, acogiéndoles, haciendo buenismo a la llegada, que me parece muy bien que se les reciba estupendamente, pero el problema no son los últimos 60 que llegan a nuestras costas, sino los centenares de millones que van a llegar, que van a nacer y que van a crecer en África. ¿Y cree que la Unión Europea puede asumir una especie de plan Marshall? La Unión Europea deberá estar muy comprometida en atacar esas raíces del problema. Ya le digo, alguna que parece que no tiene nada que ver, pero que es fundamental, como el cambio climático y la desertificación. La creación de instituciones se acompaña en el crecimiento, apertura de nuestros mercados, una acción decidida para la formación y transferencia de tecnología. Son cosas que no se arreglan ni en uno, ni en cinco, ni en diez años. Son problemas de largo plazo que requieren soluciones constantes, permanentes y duraderas. Y dinero. Claro, y dinero. ¿La cooperación actualmente está en el 1% en la Unión Europea? No, no llega al 1%. Todo el presupuesto de la Unión Europea es el 1% del PIB de Europa. Todo el presupuesto. Si de verdad quisiéramos hacer un plan Marshall para África, hablaríamos de cantidades mucho más grandes. El problema es que hoy no existe ni siquiera la voluntad política de hacerlo. Ayer fue 4 de julio. Sí, señor. ¿Qué tal las relaciones de España-Estados Unidos? Pues acabamos de volver de Estados Unidos. El Rey acaba de volver de Estados Unidos y yo he tenido el honor de acompañarle en este viaje y he podido, si quiere que lo diga sinceramente, sentirme como ciudadano español muy orgulloso de nuestro jefe del Estado porque lo he visto actuar como tal dialogando con el señor Trump, dialogando con las autoridades en varios estados americanos y creo que fue una visita muy interesante porque pudimos conocer de primera mano entre otras cosas cuál es la posición de la administración americana en temas que nos competen muy de cerca como el comercio la defensa la Unión Europea temas que existen aunque parece que solamente nos ocupemos de la última anécdota relacionada con el traslado de los presos a Cataluña. Yo le iba a preguntar por el gasto militar Donald Trump vio aquella carta bueno, sabido que él pide que se aumente el gasto militar en los países de la OTAN creo que es algo a lo que se había comprometido el anterior gobierno Mariano Rajoy y creo que le pregunto es algo a lo que no se compromete el actual gobierno pues el actual gobierno tiene un presupuesto aprobado que ha heredado del anterior gobierno por lo tanto de aquí a final de año poco hay que hacer habrá que ver cuál es el próximo presupuesto ciertamente los Estados Unidos se quejan de que sus aliados gastan menos en defensa y que ellos hasta ahora nos han proporcionado con cargo a sus dineros una capacidad defensiva que nosotros no hemos pagado tienen algo de razón Europa ha vivido bajo la protección bajo el paraguas americano los Estados Unidos han trasladado sus intereses de la línea del frente que antes estaba en la mitad de Europa a la mitad del Pacífico y nosotros tenemos problemas que son nuestros problemas y les tenemos que hacer frente nosotros nuestro ejército nuestras fuerzas armadas es cierto que ahora estamos en torno al 1% pero son muy activas es lo que le explicamos al presidente Trump no gastamos más del 1% aunque las cifras varían según como se cuente pero tenemos unas fuerzas armadas muy preparadas muy activas que están desplegadas desde los países bálticos a los países del Sahel al cuerno de África somos el único país europeo que ha participado en todas las misiones de la Unión Europea o sea que hacemos más con menos que diría una abuela hacemos mucho con lo que tenemos abrimos la mesa tenemos 10 minutos imaginaos pregunta respuesta de Inma de Manuel de Javier y de Lucía Inmaculada Sánchez por ti empieza venga buenos días ministro con su nombramiento se remarcó su perfil catalán antiindependentista pero usted tiene también un perfil económico y permítame por su larga trayectoria dentro del PSOE de la franja más a la izquierda hemos hablado hace un momento de los presupuestos tampoco exagere y de la política económica que cabe esperar con los próximos nos puede adelantar algo de si realmente este gobierno con los límites parlamentarios que tiene va a poder hacer algo en cuanto a la política económica que tanto le criticó al gobierno del Partido Popular un cambio de gobierno implica seguramente un cambio de política económica el Partido Popular de la política Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La Comunidad Internacional ha llegado a un límite que tiene que actuar la Comunidad Internacional. La Comunidad Internacional ha llegado a un límite que tiene que actuar la Comunidad Internacional. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda!